Run, 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 run Te pienso hasta el tiempo y todas las horas Quiero que tú seas mi señora Sabes que te amo y antecora Pero la distancia descontrola Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodías Soy un tornado si tú no eres mía, mujer Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pone mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Pa' que carajo el patec si no tengo un segundo contigo Pa' que carajo el dinero si no estás conmigo no tiene sentido Y yo estoy frío pensándote Haciendo el lambo por ti voy a pie Comerte la mano, ir besándote Sentirme y ver tus ojos cuando son mi café Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Que no se cura con nada Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal El filito y yo hicimos un río Fumo pa' olvidarte y más me acuerdo es lo mío Este culito está bendito Pero no olvido mover tus ojitos Los que brillan mirándome en la madrugada Los que me dieron la luz en la oscuridad Es que solo tú tienes, baby, esa cualidad No existe hierba como tú que me ponga a volar Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Se me fue la musa pa' el billboard Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Ovi, on the road Dímelo ahora Desde el bar en Teokia Any road You are Junto al bendito Echando al de allí Siempre preso Crystal man Crystal man Crystal man Te pienso hasta el tiempo y todas las horas Quiero que tú seas mi señora Quiero que tú seas mi señora Sabes que te amo y antecora Pero la distancia descontrola Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodía Soy un tornado si tú no eres mía Mujer Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pone mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Pa' que carajo el patec si no tengo un segundo contigo Yo no sé qué hacer Pa' que carajo el dinero si no estás conmigo No tiene sentido Y yo estoy frío pensándote Así andé en Lambo por ti voy a pie Comerte la mano, ir besándote Sentirme ver tus ojos cuando son mi café Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido, la sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Que no se cura con nada Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Mi filito y yo hicimos un trío Fumo pa' olvidarte y más me acuerdo de lo mío Este culito está bendito Pero no olvido mover tus ojitos Los que olvidan mirándome en la madrugada Los que me dieron la luz en la oscuridad Es que solo tú tienes, baby, esa cualidad No existe hierba como tú que me ponga a volar Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido, la sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Se me fue la musa pa' el billboard Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Oh, mi, on the road Dímelo a ya Desde el bar en Tioquia Any road You are Un tal bendito Hecho en la de allí Siempre preso Crystal Man Crystal Man Crystal Man No, 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 no Run, 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 run Te pienso hasta el tiempo y todas las horas Quiero que tú seas mi señora Sabes que te amo y ya te cobra Pero la distancia descontrola Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodía Yo soy un tornado si tú no eres mía Mujer Baby, yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Baby, yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pone mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Pa' que carajo el patec si no tengo un segundo contigo Yo no sé qué hacer Pa' que carajo el dinero si no estás conmigo No tiene sentido Y yo estoy frío pensándote Así andé en Lambo, por ti voy a pie Comerte la mano, ir besándote Sentirme invertoso cuando son mis cofes Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un punto problema sin solución Que no se cura con nada Baby, yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal El filito y yo hicimos un trío Fumo pa' olvidarte y más me acuerdo es lo mío Este culito está bendito Pero no olvido mover tus ojitos Los que unían mirándome en la madrugada Los que me dieron la luz en la oscuridad Es que solo tú tienes, baby, esa cualidad No existe hierba como tú que me ponga a volar Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un punto problema sin solución Se me fue la musa pa' el billboard Baby, yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Una dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal, muy mal Baby, on the road Dímelo a ya Desde el barrio en Tioquia Any road You are Junto el bendito Hecho en la de allí Siempre preso Crystal Man De Crystal Man No, 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 no off Se lo juro me tiene mal piensate el tiempo y todas las horas quiero que tú seas mi señora sabes que te amo ya te cobra pero la distancia descontrolada yo te pienso todos los días si tú no estás no hay melodías hay un tornado si tú no eres mía baby yo no puedo olvidarme de ti te lo juro que me tiene mal ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar tiene una mirada que no puedo olvidar unos dulces besos que es difícil no amar te lo juro me tiene mal muy mal baby yo no puedo olvidarme de ti te lo juro que me pone mal ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar tiene una mirada que no puedo olvidar unos dulces besos que es difícil no amar te lo juro me tiene mal muy mal pa que carajo el patec si no tengo un segundo contigo pa que carajo el dinero si no estás conmigo no tiene sentido y yo estoy frío pensándote así andé en lambo por ti voy a pie tomarte la mano ir besándote sentirme y ver tus ojos cuando son mi cove pero todo es algo imaginario si no estás tengo el corazón partido la sonrisa es un disfraz me tiene psicótico como el guasón un poco problema sin solución que no se cura con nada baby yo no puedo olvidarme de ti te lo juro que me tiene mal ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar tiene una mirada que no puedo olvidar uno dulces besos que es difícil no amar te lo juro me tiene mal muy mal el filito y yo hicimos un trío fumo pa olvidarte y más me acuerdo es lo mío este culito está bendito pero no olvido mover tus ojitos los que te olvidan mirándome en la madrugada los que me dieron la luz en la oscuridad es que solo tú tienes baby esa cualidad no existe hierba como tú que me ponga a volar pero todo es algo imaginario si no estás tengo el corazón partido la sonrisa es un disfraz me tiene psicótico como el guasón los problemas sin solución se me fue la musa para el vigor baby yo no puedo olvidarme de ti te lo juro que me tienes mal ando buscándote por todos los lados y no te he podido encontrar tiene una mirada que no puedo olvidar una dulce besos que es difícil no amar te lo juro que me tienes mal Muy mal, muy mal. Ovi, Jondero, oh, 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 oh. Dímelo, Jara, desde el barra, Antioquia. A New Road, New Y. Junto el bendito, echando el de allí. Siempre preso. Cristoman. De Cristoman. De Cristoman. De Cristoman. De Cristoman. RAN! 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 Te pienso hasta el tiempo y totas las horas. Quiero que tu seas mi señora. ¿Sabes que te amo y ya te cobra? Pero la distancia es controlada Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodía Soy un tornado si tú no eres mía Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Unos dulces besos que es difícil no amar Te lo juro que me tiene mal Muy mal Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pone mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Unos dulces besos que es difícil no amar Te lo juro que me tiene mal Muy mal Pa' que cargue el patec si no tengo un segundo contigo Pa' que carajo el dinero si no estás conmigo no tienes sentido Y yo estoy frío pensándote Así andé en Lambo por ti voy a pie Tomarte la mano y ir besándote Sentirme y ver tus ojos cuando son mi café Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido la sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el corazón Un poco problema sin solución Que no se cura con nada Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno dulces besos que es difícil no amar Te lo juro que me tiene mal Te lo juro que me tiene mal Muy mal El filito y yo hicimos un trío Fumo pa' olvidarte y más me acuerdo es lo mío Este culito está bendito Pero no olvido mover tus ojitos Los que olvidan mirándome en la madrugada Los que me dieron la luz en la oscuridad Es que solo tú tienes baby esa cualidad No existe hierba como tú que me ponga a volar Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el corazón Un poco problema sin solución Se me fue la musa pa'l billboard Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno dulce besos que es difícil no amar Te lo juro que me tiene mal Muy mal Oh, mi Honderos Dímelo, Jala Desde el barrio en Tioquia A New Road New York Un tal bendito Echa en la de allí Siempre preso Crystal Man De Crystal Man Paz, 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 Paz Tiene una mirada que no te he podido encontrar 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 Te pienso hasta el tiempo y todas las horas Quiero que tú seas mi señora Sabes que te amo y yo te cobro Pero la distancia descontrola Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodía Soy un tornado si tú no eres mía Mujer Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tienes mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno de sus besos que es difícil no amar Te lo juro me tienes mal Muy mal Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pones mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno de sus besos que es difícil no amar Te lo juro me tienes mal Muy mal Pa' que carajo el patec si no tengo un segundo contigo Yo no sé qué hacer Pa' que carajo el dinero si no estás conmigo No tiene sentido Y yo estoy frío pensándote Así andé en Lambo por ti voy a pie Tomarte la mano y ir besándote Sentirme y ver tus ojos cuando son mi café Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Que no se cura con nada Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tienes mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno de sus besos que es difícil no amar Te lo juro me tienes mal Muy mal El filito y yo hicimos un trío Fumo pa' olvidarte y más me acuerdo es lo mío Este culito está bendito Pero no olvido mover tus ojitos Los que olvidan mirándome en la madrugada Los que me dieron la luz en la oscuridad Es que solo tú tienes baby esa cualidad No existe hierba como tú que me ponga a volar Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Se me fue la musa pa'l billboard Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tienes mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno de sus besos que es difícil no amar Te lo juro me tienes mal Muy mal Oh mi Andero Dímelo Desde el bar en Tioquia And the road You are Junto al bendito Hecho en la de allí Siempre pienso Crystal Man Crystal Man I'm a partida 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 Te pienso hasta el tiempo y todas las horas Quiero que tú seas mi señora Sabes que te amo y ya te cobra Pero la distancia descontrola Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodía Soy un turn-out si tú no eres mía Mujer Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tienes mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno de sus besos que es difícil no amar Te lo juro me tienes mal Muy mal Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pones mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno de sus besos que es difícil no amar Te lo juro me entiendes mal Muy mal Pa' que carego el patec si no tengo un segundo contigo Don't come con 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 ¿%? Nada de escase B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!